¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? El proceso de transformación de una gordita. ¿Cuál es el proceso de transformación de una gordita? ¿Cómo se transforma una gordita? Una gordita, ¿cómo se transforma? A ver, cuéntenme, a ver cómo se transforma una gordita. Una gordita se transforma con mucho trabajo. Si fuera fácil, entonces las estadísticas serían diferentes. Hoy tengo la casa vuelta al revés. Y yo estoy vuelta al revés porque estoy haciendo un proceso de transformación. Transformarse implica no solamente hacer un cambio, porque es que un cambio es un... Yo te cambio este lapicero por este morado, entonces esto es un cambio. Pero yo no estoy haciendo un cambio. Yo estoy transformando mi cuerpo de gordita a delgada. O de gordita a... Bueno, vamos a hablar hoy de este proceso de transformación. ¿Qué requiere transformarse? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Hay que hacer cambios en el territorio. ¿Por qué en el territorio? Bueno, vuelvo al inicio. Aquí en ese momento, voy a compartir. Si me ayudan a compartir el video, lo voy a compartir aquí en la página que administro. Estoy haciendo, estoy haciéndolo desde mi tableta. Voy a estar... A ver... Este... Este... Aquí voy a ponerlo así. Ah, no veo bien. Ahí me veo mejor, ¿cierto? Sí. Eh... Aquí voy a leer los comentarios. Cuando me hagan los comentarios. Y... Vamos a trabajar hoy en la transformación de una gordita. La transformación de un gordito requiere de un trabajo profundo y duro. Es que, ¿quién dijo que era así en cinco días, bajas cinco libras y no hay efecto rebote en bajas en diez días y bajas para siempre? Esa es una mentira que nosotros nos creemos y que creemos que es, pero no es así. Es un trabajo más de fondo y, de hecho, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Mira, voy a empezar lo siguiente. Voy a empezar con esto. Vamos a empezar a trabajar hoy de esta manera. Ya tienes el cuaderno, ya tienes el lápiz, porque recuerda que eres gordito porque tu cuerpo te está hablando a gritos. Tu cuerpo te está diciendo, ayúdame, por favor. No quiero sufrir más abandono, no quiero sufrir más traición, no quiero sufrir tantas cosas que tenemos, tantos problemas que traemos. Nosotros estamos gordos, y digo nosotros porque me incluyo dentro del paquete del gordo. A pesar de que me dirías, Marímela, no, no te ves tanto, pero sí tengo, en este momento tengo diez libras de más, he bajado diez. Pero cuando llego a ciento treinta y ocho, se me dispara otra vez. No sé si les pasa que ustedes están haciendo la dieta, están tomándose el batido, están comiendo la fruta, están tomando agua y hacen todo lo que tienen que hacer. Y se pesan, y el día que pesan dos libras menos, ese día mismo se les dispara las ganas de comer dulce, o les da el estrés, o les da, dicen, hoy me voy a comer esto, y me como el helado, o me como tal cosa. Pero el problema no es la comida en sí, y el problema no es el rebote, el problema es que hay una desvalorización de tu ser en el fondo, y por eso la transformación de una gordita o de un gordito requiere tanto trabajo, porque estamos trabajando dentro de nosotros. ¿Cuál es la raíz que hay dentro de mí? Entonces, hay unas heridas en la infancia. ¿Cuáles son esas heridas de la infancia? ¿Cuáles son esas heridas que dejaste abandonadas y que te hicieron mucho dolor, pero que comes dulce y comes de más porque tienes ansiedad y porque tienes necesidad de llenar ese rechazo, de llenar ese abandono, de llenar la injusticia, de llenar la traición, de llenar la humillación? ¿Cuál es esa necesidad que tienes de estar tragando para poder cumplir con ese programa mental que hay incorporado en tu mente? Entonces, de eso vamos a trabajar hoy. Hoy, como siempre, vamos a ver qué día es hoy. Hoy es el día número 36 del reto. Día 36 del reto de 45 días. ¿Por qué es un reto de 45 días? Porque resulta que... Ustedes saben que yo hoy tengo... Estoy en un proceso de transformación total. Estoy en un proceso de transformación total. El día 36. Sí, Vivi, hoy es el día 36 del reto de 45 días con María Imelda. Estamos educando al animal que llevo dentro. Estoy educando a mi animal. Porque vuelvo e insisto y vuelvo y digo, nosotros tenemos tres cerebros. Y estos tres cerebros requieren, tienen unas redes neuronales. Y estas redes neuronales están formadas desde la edad de los siete años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos programas de la infancia. Entonces, el detalle es el siguiente. Hoy vamos a empezar con esta frase. Hoy es sábado. ¿Qué hora es? Son las 11 y 24. Hoy es sábado 7 de octubre del 2017. Entonces, hoy vamos a empezar con esta frase. La transformación de una gordita de un o una gordita o gordito requiere de un trabajo profundo y duro. Es duro. ¿Quién le dijo a usted que era fácil? ¿Quién le dijo a usted que era fácil? Eso no es fácil. Eso no es traqueando los dedos. Es mentira. No coma cuento. No coma cuento. Baje de peso sin sufrir. Baje de peso sin dejar de comer. Baje de peso con las pastillas rápidas. Baje de peso. Es mentira. Por eso es tan difícil bajar. Baje de peso. Bajar de peso. Baje de peso. Si fuera fácil. Las estadísticas serían las siguientes. Entonces, si fuera fácil, las estadísticas serían de un 20% de gordos y un 80% de personas saludables. En este momento, existe el 80% de la población está gorda. Está gorda. El 80% de la población está gorda. Exactamente, ángel de luz. Bajar de peso. Mirar los vacíos emocionales. Es exactamente, ángel. Yo creo que es por ahí que nosotros tenemos que ir empezando. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuáles son esos vacíos emocionales? De tu niñez. Porque resulta que nosotros crecemos como adultos, pero dejamos un niño escondido. Dejamos un niño abandonado. Dejamos un niño perdido. ¿Por qué? Porque sufrimos mucho maltrato. Sufrimos, por aquí tengo, heridas del pasado. ¿Cuáles son esas heridas del pasado? Dice, ángel de luz. Dice, apegos y ansiedades. Exactamente, ángel, apegos, ansiedades, bajar de peso, mirar los vacíos emocionales. Tenemos programas de abandono. Mira, todas las creencias y todos los programas nosotros ya lo habíamos visto en estos días. Y habíamos dicho que los programas están en ese cerebro reptiliano. Aquí en este cerebro reptiliano están esos programas. Esos programas son realizados en las redes neuronales. La red neuronal es una red que nosotros tenemos en nuestro cerebro y se forman más o menos en unos 45 días. No es en 7 días. En 7 días no se forma una red. En 21 días no se forman redes neuronales. Son hábitos, pero la red neuronal que quede firme y que quede instalada en el subconsciente, mínimo 45 días. Es un número, digámoslo, donde el cerebro lo crea y el cerebro te cree cuando tienes constancia, cuando tienes perseverancia y cuando estás trabajando en ese trabajo profundo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el arte más difícil? Trabajar en uno mismo. Hay que hacer cambios de, mejor dicho, el cerebro reptiliano es totalmente territorial. Entonces, tengo que hacer un cambio en el territorio. ¿Cómo está tu territorio? Te pregunto. ¿Cómo está tu territorio? ¿Dónde está el territorio? Que yo sepa, el territorio está en mis pies. Miren los pies que me hice. Ese fue el territorio. Esto es la tierra. En la tierra es que nosotros necesitamos hacer el territorio. Perdón, necesitamos hacer el cambio. La tarea que quiero que hagas hoy, antes de continuar, el reto ya sería 36, pero dentro del reto para poder des... El ejercicio es el siguiente. Vamos a hacer un ritual. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a practicar. Vamos a practicar algo. ¿Quieren practicar? Ángel, muchas gracias. Bajar de peso, mirar los vacíos emocionales. Exactamente, Ángel. Mirar los apegos, mirar los estados de ansiedad, mirar cuánto recibí de abandono, mirar cuánto me humillaron, mirar cuánto recibí de humillación. Entonces, ese es un trabajo de rechazo. Si te rechazaron, cuánto te rechazaron, cuántas veces te abandonaron, cuánto te humillaron. Esos tres, digamos, tres puntos es muy importante que empecemos a mirar el territorio. Pero físicamente tenemos que hacer también un trabajo. A ver, Ángel dice, tienes que saber que tus células, que las células de tu cuerpo responden a tus creencias. Exactamente, Ángel. Las células del cuerpo responden a las creencias. Si tú crees que eres gorda, así será tu cuerpo. Correcto, porque yo obedezco a mi creencia. Si en verdad deseas bajar de peso, tienes que dejar de resistirte, aceptar lo que eres. Y visualizar que deseas tener disciplina para una buena alimentación. Bravo, exactamente, Ángel. Me encanta. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel, porque eso quiere decir que estamos bien. Quiere decir que vamos por buen camino y que vamos a poder cambiar estas estadísticas. Vamos a poder cambiar un 80% de la población está gorda según la Organización Mundial de la Salud y un 20% es delgado. Entonces, hay un problema, existe un problema de ocho personas de la sociedad tienen problemas de obesidad. Ocho personas de la sociedad tienen problemas de gordura. Entonces, la creencia es un inconsciente que ya es colectivo. Entonces, nosotros siempre estamos queriendo mirar afuera y decir, cuando yo sea rica voy a tener la casa linda. Cuando yo sea rica voy a tener esto. Cuando yo sea linda voy a tener esto. Pero entonces, ¿cuándo vas a ser linda? Cuando yo sea linda voy a tener el hombre que quiero. Pero si el hombre que quieres, el hombre que tienes a tu lado, te ve gorda, abandonada, comiendo como una vaca. Entonces, no entiendo cuál es el afecto y el cariño que estás pidiendo de parte de cuando tú misma te estás abandonando. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio que yo te invito? Es, mira tu territorio. ¿Cómo está el territorio? Mira tu espacio. ¿Cómo está tu espacio? Y antes de empezar a hacer una dieta y antes de empezar a decir, voy a tomar esto, voy a comer esto, voy a hacer esto. Mejor revisa cómo está el espacio tuyo. ¿Cuál es ese espacio? El espacio de tu casa. ¿Que dónde está la casa? En la tierra. El espacio de tu carro. ¿Cómo está tu carro? Ustedes se imaginan el carro, ¿sí? ¿Cómo está tu carro? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo la tienes? ¿Organizada, desorganizada? ¿Cómo está tu espacio? ¿Cómo está tu oficina? ¿Cómo está ese escritorio? Lleno de papeles, 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 que los papeles de los papeles no le caben los papeles. ¿cómo está tu territorio? ¿cómo está tu clóser? ¿cómo está todo? porque resulta que nosotros acumulamos y acumulamos cosas el carro representa que te manejes cómo te manejas por la vida gracias Ángel de verdad te agradezco muchísimo me gusta mucho que me aportes ese tipo de conocimiento porque yo pienso que cuando nosotros estamos buscando cuando nosotros Ángel y no sé por qué llegaste yo creo que no sé yo creo que es la primera vez que te veo aquí en los en los live gracias porque llegaste y porque me estás haciendo este tipo de comentarios que me vienen muy bien porque precisamente hoy el carro representa cómo te manejas por la vida la casa que representa la casa es el alimento la casa es adentro cómo estoy yo adentro entonces a veces queremos y pensamos no, es que este producto me va a solucionar la vida este producto sí, el producto me sirve sí, el producto me sirve porque yo me lo aplico y pues hace un cambio en mi vida me hace un me quita un poquito de arrugas pero realmente rejuvenezco cuando hago cambios internos cuando hago cambios entonces me gustaría que te preguntaras hoy y quisieras un pare y miraras cómo está tu carro todo lo que esté en la tierra estamos hablando de la tierra del terreno de la estamos hablando de el cerebro reptiliano tiene que ver con la acción y la acción y la acción se toma con los pies la acción no se toma con la cabeza yo sí puedo pensar y puedo visualizar pero es que esa visualización está como por aquí arriba o sea la visualización de un mía está aquí arriba está aquí pero la tierra está aquí y la tierra cómo está tu tierra cuál es tu espacio cuánta basura tienes en el carro cuánta basura tienes en la casa cuánto basura hay que no arreglas y quiero mostrarles la tarea que estoy haciendo hoy porque mira no ha venido Vanessa Vanessa ¿dónde estás? Vanessa hola Felipe Cortés ¿cómo estás? Daniel Vivi Octavio Gutiérrez Octavio Ayala y Vivi hola ¿cómo están? bueno vamos a hacer un ejercicio te invito a que esto es para las personas que quieren hacer un trabajo interior y que quieren adelgazar que quieren ganar autoestima y que quieren bajar peso que quieren perder peso pero perder para el cerebro reptiliano implica dolor pero por eso es tan difícil cambiar por eso el 80% de las personas está obesa porque transformarse duele porque hay que revisar todo el territorio cómo está tu territorio entonces yo María Imelda Cardona dije bueno María Imelda vamos a revisar cómo está el territorio que me encontré y les voy a mostrar quieren que les muestre quieren que les muestre quieren que les muestre mi territorio ah no es que no está Vanessa Vanessa si me dice Vanessa que sí muestro mi territorio Lupita verdad que Lupita los lunes los sábados no viene porque está desayunando Sara tampoco ha aparecido Marta tampoco ha aparecido Vivi es la única que me puede decir Ángel gracias por compartir Vivi ¿quieres que muestre el territorio o no quieres que te muestre mi territorio porque entonces no voy a mostrar nada ya me enojé no voy a seguir hablando estoy enojada y si me enojo conmigo misma y si hago el video para mí y no para ti voy a hacer el video para mí nadie me contesta y hasta que no me conteste no voy no me paro ah bueno entonces me quedo aquí todo el rato estoy como niña rebelde ¿quieres que te muestre cómo tengo yo mi territorio? cómo tengo la casa cómo tengo el carro cómo tengo mi cuerpo bueno mi cuerpo no la casa la casa como no me contestan entonces no puedo seguir mejor me arreglo el carro representa cómo te manejas en la vida bueno listo entonces voy a hacer un trabajo y voy a darle una mirada porque mis pies son los que toman acción mis programas están en este cerebro y este es digamos la puerta número uno entonces la puerta número uno está tapada porque mi cuerpo está gordo porque está reteniendo líquidos y porque está acumulando grasas entonces tú tienes que hacer lo que tú quieras ese es tu espacio y tú eres la que manda sigue tu corazón y no preguntes qué tienes que hacer Ángel gracias por contestarme y por darme permiso porque precisamente eso era lo que quería que me dijeras que me dieras permiso para pararme de aquí y mostrarles cómo está mi territorio listo y es un ejercicio que los invito a todos a que hagan a que vayan y miren y miren su territorio y me voy a parar gracias Ángel por darme permiso porque yo soy la que mando eso Ángel así se habla ese es el hombre que necesitamos mi apoyo vean pues cómo está mi territorio bueno voy a pensar por acá en mi oficina estoy haciendo cambios y miren cómo está este mira esto todo esto es acumulé hice este este cambio todo esto es miren a veces tenemos cosas vean esa almohada ya tengo una bolsa llena de almohadas que es esta son las almohadas suficientes yo pregunto para qué quiero otra almohada que ya está vieja por qué me da tanta dificultad botar esta almohada es como que tenemos una cantidad de cosas que son basura y he sacado basura de la basura ya les muestro miren toda la basura que he sacado vean todo esto esto ya es basura ya tengo que tener todo este espacio vacío miren toda la basura que he sacado todo esto es basura las carpetas cambiadas el territorio tiene que quedar tienes que fijarte cómo está tu territorio cuál es ese cómo está tu casa cómo está tu carro qué hay guardado a veces guardamos cosas que ni las usamos por 10 años hola ya no la uso entonces bueno regalémosla hay muchas cosas que se pueden regalar hay muchas cosas que se pueden que si no las usas las puedes sacar mira una chaqueta que tengo guardada que ya ni me sirve porque me engordé mira esta chaqueta qué quiere la chaqueta esta ropa es para regalar tanta ropa que hay que no usas si hay ropa que no usas por más de no sé 5 meses máximo 6 meses regálala voy a poner esto aquí mira esta chaqueta no me la pongo hace como 10 años no me servía y antes esta chaqueta me cerraba pero lógicamente he subido miren que tan gruesa estoy a comparación como era entonces ya la chaqueta no me sirve entonces qué hago con esta chaqueta guardada en el en el en el clóset ocupando espacio que no necesito así está nuestro cuerpo estamos reteniendo líquidos estamos reteniendo grasa que no necesitamos porque nos da miedo miedo a qué cuáles son esos miedos cuál es esa ansiedad entonces te invito a que a que organizes tu territorio a que busques mira todo esto mira tengo una cantidad de anillos que ya no uso ya no me los pongo hola avario mira todos estos anillos que yo usaba usaba todo esto ya no los uso ya que quiero hacer con ellos porque los guardo porque guardo cosas que yo ya no uso estoy ocupando espacios tú tienes que hacer lo que tú quieras es 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 tu espacio y tú mandas sigue tu corazón y no preguntes qué tienes que hacer gracias ángel mira cosas guardadas pulseras que ya no uso y lo más lindo de todo es que cuando cuando haces cambios tus hijos esto es de mi hijo los hijos no cambian cuando usted le dice los hijos cambian cuando ve que usted está haciendo un cambio cuando ve y dice ve mi mamá cómo está mi mamá cómo ha cambiado mi mamá cómo está de diferente el ejemplo arrastra tu cerebro rectiliano aprende por ejemplo tu cerebro rectiliano no aprende cuando hablas tu cerebro rectiliano aprende cuando haces mediante la acción mediante actos que generen un cambio esto es de mi hijo y él me dijo mami esto ya no me sirve esto regálelo entonces esto va se va a regalar mira ropa que está buena pero que no se usa no quiere decir que tienes que botar lo viejo solamente tienes que botar lo que tú no usas mira esta 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 esto es de marca pero no se usa entonces para qué lo quiero correas buenas no se usan pero si no las usas para qué las quieres mira este buzo del nacional está bueno es nuevo pero no se usa para qué lo quiero para qué estoy acumulando cosas en mi espacio todo lo que tú no estés usando entonces tú lo tú lo tú lo lo donas lo regalas estas son ropa y mi hijo hizo toda la tarea no les parece muy bacán o sea me gusta porque a veces queremos que los demás cambien pero nosotros no cambiamos a veces queremos que los demás hagan pero nosotros no hacemos y sabes cuál es el secreto el secreto es que yo lo voy a hacer y cuando yo lo hago mi entorno cambia el cambio tiene que ser en mí y automáticamente mira mi hijo ya hizo el cambio primero que yo entonces esto es oh my god qué ropero miren cómo está llenos de cosas llenos de cosas que no usamos a veces no es que las cosas estén malas entiéndame esto no es que las cosas estén malas es que no las usas y si no lo usas para qué lo quieres tener mejor regálalo mejor dónalo mejor sácalo para que quede espacio en tu vida es lo mismo que el cuerpo qué hay en el cuerpo que yo estoy reteniendo que yo no estoy dejando eliminar cuántos miedos cuántos abandonos cuántos rechazos cuántas carencias cuántas cosas del pasado cuando yo era niña para qué la quiero es hacer una limpieza profunda eso es lo que hay que hacer pero tu cerebro solamente entiende cuando tomas acción cuando dices esto lo necesito me gusta no, no lo uso listo entonces sáquelo esto lo necesito está bueno qué pesar y lo voy a botar pero si no lo usas para qué lo quieres entonces lo guardo en fin bueno aquí hay una cantidad de cosas que estoy regalando es una ropa que está relativamente buena no está mala no la vamos a tirar a la basura es una ropa que se va a regalar porque realmente ya cumplió su proceso y estamos haciendo cambios el cerebro mira estas cositas son nuevas pero ya no las uso y hay alguien de pronto que las quiere usar saca de tu vida todo lo que no uses todo lo que no crees que necesitas porque realmente la verdadera riqueza es tener lo que necesito en el momento en que lo necesito entonces si yo ya no uso estos anillos mira yo ya no uso este anillo no para nada mira los anillos que yo usaba hola cómo estás te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com ella ya no usa estos anillos yo ya no soy esta persona entonces como yo ya no soy esta persona entonces yo mejor están nuevos casi nuevos no es que los haya usado mucho entonces esto también es para regalar tu cerebro reptiliano aprende mediante la acción no mediante las palabras ese es un secreto se aprende mediante la acción se aprende mediante actúo para hacer ese 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 cambio hola hola ¿cómo estás? aquí regalando esta ropa de Santiago lo que me hace es que estamos haciendo un cambio profundo en la casa estamos arrancando la raíz exactamente estoy estoy arrancando la raíz de mis problemas todo esto lo va a regalar todo esto es para regalar así que la persona que esté en Facebook que vea mentira mira como hay tres cosas todo esto es para para regalar así que ese es el trabajo que los invito a que hagan hoy es parte del reto de los 45 días con María mentira vaya revise su carro cuántas cosas tendrán en ese carro ay no les ha pasado que el carro es lleno de cosas el carro es sí pero es que no la usa el clóset es lleno y entonces y nadie se lo va a poner entonces es 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 mejor regalarlo y eso libera espacio también emocional en mi cuerpo porque esto es desprenderse de una correa que está nueva pero que no uso entonces yo que estoy haciendo me estoy des prendiendo de estos shorts que ya no voy a usar más chao me desprendo mira una camisa de adidas que son caras pero que ya no uso hola mi amor padre yo papacito porque estoy mostrando lo que usted va lo que usted regaló ¿a dónde va? voy para voy para la tienda ah miren qué belleza de hombre no todo orgullosa mira él ya se desprendió de todo la mamá empezó con un reto y resultó el hijo haciendo el reto se aprende por ejemplo arrastramos con el ejemplo no arrastramos con las palabras arrastramos con lo que realmente somos esta camisa ya no la uso para que la quiero está buena sí pero no la uso bueno entonces esa era una parte que les quería mostrar del reto desprenderse sacar el tiempo de hacer los cambios a ver qué más le muestro voy a mostrar más por dónde ah también miren esto la cama también hay que hacerle el cambio todas estas cajas la carpeta ah no el perro usted no usted no va en el cambio mi amor usted se queda tranquilo tranquilo Tony que usted no va esto es basura basura hay mucha basura y esto es lo que estamos desocupando del cuarto para para poder hay muchas cosas que que no sirven pero bueno listo vamos a me gusta claro mira vamos a cerrar el tema con lo siguiente te invito hoy es sábado hoy es el día número 36 que en vez de preocuparte por digámoslo ya aceptamos que estamos gorditos ya aceptamos que tenemos un problema ya tenemos ya aceptamos que tenemos un problema que tenemos que decodificar en vez de que es el trabajo que quiero hacer esta semana en vez de buscar más afuera más bien voy a empezar a mirar adentro de mi territorio de mi territorio para que esta puerta uno pueda salirse pueda salir todos esos líquidos que retenemos pueda salir toda esa grasa que tenemos pueda salir todo eso porque en la medida en que tú tú haces todos estos cambios todo mueves todo sacas todo de pronto en el momento se está viendo la casa desorganizada de pronto en el momento estás mirando esto mira y sabes que lo que el cerebro no quiere eso eso es lo que precisamente él no quiere él no quiere tener el estrés de hacer el cambio de transformación él no quiere ver el reflujo él no quiere ponerse a trabajar él quiere estar cómoda y estresada con una depresión cuando yo sea grande cuando yo tenga plata cuando yo sea rica cuando yo tenga la casa bonita la voy a arreglar cuando yo tenga mi mansión yo me imagino la mansión mía así llena de flores divina preciosa y un hombre que me quiera que me valore que me respete y un hombre divino precioso y de porque es que este marrano que yo tengo aquí ay como es de fastidioso ay no y es que esta casa tan desordenada yo que voy a arreglar si este carro está muy viejo si esta casa está muy viejo para que yo me voy a arreglar por ahora no cuando yo tenga cuando yo sea cuando y cuando es cuando cuando es cuando decime cuando es cuando a ver cuando es cuando esa es una buena pregunta cuando es cuando para mi cuando es hoy para mi cuando es ya me demore prácticamente seis meses en hacer este cambio de de mi cuarto no 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 perdón sí bueno saludos desde México gracias bueno para cerrar cuéntame que aprendiste hoy cuéntame que cambios vas a realizar recuerda que tu cerebro reptiliano solamente aprende mediante la acción al principio es duro sí va a haber desorden sí va a estar la casa revolcada sí pero vas a saber que después va a venir un espacio donde vas a donde tu cuerpo va a decir ah tan bacano que hice lo que hice ah tan bacano que hice el cambio ay como estás de bonita María Imelda sí estoy más bonita me estoy rejuveneciendo y como te queda linda esa ropa claro es que ya no estoy tan gorda entonces vas a ver vas a empezar a valorarte vas a empezar a quererte vas a empezar a amar tu territorio porque cuando no amas tu territorio y estás pensando con esto por allá en el cielo y en las estrellas y en los extraterrestres y en el mundo de por allá y entonces mi territorio está vuelto nada entonces hay una incongruencia total en mi ser hay una incongruencia total definitivamente esa es mi invitación hoy con esto termino voy a leer lo que me escribieron y ¿qué aprendiste hoy? cuéntame hola ¿cómo estás? vamos a ver qué me escribieron a ver dice saludos desde México Blades Blade hola ¿cómo estás? Angela Ángel dice tú tienes que hacer lo que tú quieras esta es tu espacio y tú eres la que manda sigue tu corazón y no preguntes lo que quieres hacer gracias la verdad te agradezco muchísimo esos comentarios bueno hoy no veo muchos comentarios a veces me colocan muchos comentarios hoy están más más calladitos Claudio hola ¿cómo estás? Ángel hola ¿cómo estás? Blade ¿cómo estás? Daniel Gutiérrez Vivi Pérez Octavio Ayala hola ¿cómo estás? sí así es definitivamente eso es lo que lo que vamos a hacer sé que el hacer cambios hay que te estresas hay que trabajar hay que votar muchas cosas hay que desprenderse que es que ay es que esto me lo dio mi hijo cuando yo tenía cuando mi hijo tenía tres años y no lo voto porque es de mi hijo o sea para que hay cosas que se representan pero que realmente no se necesitan entonces empecemos a hacer cambios físicos a organizar nuestro territorio a organizar la oficina a organizar el espacio a organizar la casa y vas a ver que de esa manera haces un ejercicio para que le digas a tu mente reptiliana le vas a decir que es difícil sí es difícil ¿quién dijo que era fácil? si fuera fácil estarían el 20% de las personas estarían ricas millonarias saludables felices todos delgados y viviríamos en el paraíso pero es mentira porque el 80% vive mal gordo enfermo y pobre entonces hay un problema de creencia hay un problema de mentalidad y de la única manera que vamos a hacerlo es tomando acción bueno los dejo cuéntame que aprendieron a las personas que van a ver el video en diferido y mañana nos estamos viendo puedes iniciar de donde eres puedes indicar de donde eres de donde transmites o sí lo que pasa es que yo estoy asumiendo que ya me conoces sí yo soy colombiana de Medellín pero estoy transmitiendo desde Clifton New Jersey yo vivo en Clifton New Jersey y estoy haciendo un reto de 45 días donde estoy gorda me abandoné y estoy retomando el hacer un cambio un proceso de transformación en mi vida y quiero ganar autoestima y perder peso pero para eso se requiere hacer un proceso de transformación porque yo me voy a transformar no van a cambiar a María Imelda por otra sino que María Imelda va a ser un proceso de cambio yo no voy a cambiar esta casa estoy haciendo una transformación cambiar es mudarse de un lugar a otro transformar es el mismo lugar va a quedar más bonito esa es la diferencia saludos desde Caramanca me gusta transformación y creo que yo necesito un cambio Sammy Duarte mira si es muy importante te invito a que sigas el reto el reto es gratis es un reto todos los días a las 11 y 11 porque las 11 y 11 son como esos dos pilares o eso para mí es como ese pilar donde yo me aferro y digo lo voy a hacer y lo voy a hacer y a las 11 y 11 porque el cerebro necesita tener una hora una fecha un día para hacer los cambios y es bueno también hacerlo en grupo porque cuando nosotros nos unimos entonces tiene más sentido o sea el cambio no fuera tan fuerte en mí si yo no lo estuviera ustedes si no estuvieras ahí preguntándome porque me dices pues si estamos los que debemos estar gracias y vamos por más exactamente entonces mira que las personas a veces uno dice pero yo para qué lo estoy haciendo es por eso porque cuando tengo un 11 y 11 que es una hora todos los días por 45 días estoy haciendo algo con un enfoque estoy haciendo algo con una intención donde tú pones tu intención tú creas entonces si yo pongo la intención si yo pongo el enfoque en este 11-11 por 45 días y durante los 45 días lo único que me voy a enfocar es en ganar autoestima y bajar de peso entonces estudio investigo practico llevo a la práctica todo lo que tiene que ver con el sobrepeso y me di cuenta que el sobrepeso el 80% de las personas están gordas y que tiene que ver con el cerebro reptiliano y que tiene que ver con el territorio entonces tiene que ver con un programa con una creencia tiene que ver con mis pies que están en la tierra y tiene que ver con todo lo que está aquí abajo en la tierra y es el carro la casa el escritorio todo lo que tiene que ver con la acción y esta es la puerta número 1 que es por donde sale la orina y por donde sale lo que es la materia fecal y entonces si nosotros retenemos líquidos y si nosotros retenemos y tenemos estreñimiento tenemos un conflicto y tenemos un problema es que estoy de niña de 5 años estoy trabajando con mi niña de 5 años estoy trabajando con esa con esa niña de 5 años tengo una niña de 5 años emocional que la estoy trabajando y estoy permitiéndome ser simplemente estoy permitiéndome ser en la máxima expresión y aprendiendo a tener autoestima aprendiendo a valorizarme si lo mejor es que ya estás rescatando exactamente de eso se trata se trata de rescatarnos de ganar autoestima de empezar a valorizarnos de empezar a reconocernos y el reto de los 45 días a las 11 y 11 es precisamente a las 11 y 11 a m hora new york este reto a las 11 y 11 todos los días es por 45 días es para nosotros poder crear ese digamos mi amor por mí es lo que hace que yo pueda realmente hacer un cambio mi amor por mí es lo que va a hacer que yo haga un cambio mi amor por mi territorio mi amor por mi casa mi amor por mi casa mi amor por mi escritorio Mi amor por mi trabajo, mi amor por mi carro, mi amor por mi tierra, es lo que va a permitir que yo haga un trabajo interno y que yo pueda hacer una transformación real. Muchas gracias, mañana nos hablamos. Pues aquí estamos los que debemos estar, muchas gracias. Ayúdenme a compartir el video y nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao. Chao, 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 chao.